Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar esta presentación, charla, y por supuesto si hay preguntas al final de la presentación, les agradeceré hacerlas. Como muchos saben, mi nombre es Pedro Reyes, soy profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, y estoy junto a un colega investigador, Alberto Villamandos. Alberto viene ahora de Estados Unidos, trabaja en la Universidad de Missouri, en Kansas City, y tengo una pequeña presentación aquí, que dice, él es doctor en literatura, y ha estudiado la historia intelectual de la España en los años 60 y 70, y de la transición a la democracia en los años 80, cuando terminó la dictadura de Franco. La verdad que es muy probable que podamos conversar bastante al respecto si pensamos en la coincidencia de dictaduras, digamos, cuando se inicia la dictadura de Pinochet, la dictadura de Franco estaba en, bueno, ya en, no sé si se puede decir decadencia, pero terminando, digamos, y cuando en los años 80, digamos, Pinochet estaba en pleno toma de poder, cuando a su vez terminó la dictadura en España, y se inicia todo el proceso de transición a la democracia. Ha publicado investigaciones sobre estudios cinematográficos de inmigración, temas como inmigración, memoria y trauma colectivo, y ficción gráfica en español. Ha publicado artículos sobre temas contemporáneos, bueno, como inmigración, estudios de género, y queer studies, estudios urbanos, música y novela gráfica. Su libro, El discreto encanto de la subversión, publicado en 2011, explora la producción cultural de la elite progresista barcelonesa, de Barcelona, conocida como la gauche divine, a finales de los años 60. Yo tuve el placer de participar en su defensa de doctorado, este sí, ¿te acuerdas? Y bueno, descubrí dentro del tema que dentro de este grupo está Joan Manuel Serrat, que es una persona muy conocida en Chile. Hoy día vamos a hablar, como dice la presentación, perdona que voy a leer ahí, tres tigres de papel, periodismo y literatura, Emanuel Vázquez Montalbán, del franquismo a la democracia. Yo estuve estudiando sobre Emanuel Vázquez Montalbán, porque la verdad que no es un gran conocido mío, y la verdad que es sumamente interesante todo el trabajo que hizo, y el conocimiento que se puede ver, o el manejo de información que se puede ver a través de sus escritos. Yo siempre he estado muy atento, digamos, a lo que dicen otras personas con respecto, por ejemplo, a la política, o a la, sí, a la política hablemos, de Chile, porque uno dice, ¿por qué hablan desde afuera de otro país? O sea, ¿con qué autoridad? Y esa autoridad me parece a mí que puede ser el manejo de la información, por ejemplo. Y encontré un artículo muy interesante donde se cita el periodo de la transición en Chile. Dice, está hablando de Pinochet, Emanuel Vázquez Montalbán. Dice, buen conocedor y admirador de Franco, el líder fascista que cumplió todo el proceso de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte con Tedeum, el general Pinochet piensa, sin corregir el modelo, ir más allá y conseguir algo que Franco no consiguió. La transustanciación de un dictador a demócrata. Y eso es bien interesante, si ustedes piensan, si pensamos en la historia de la dictadura y la redacción de la Constitución de 1980, entre otros por Jaime Guzmán, que está ahí en la foto, hacían que justamente Pinochet quisiera terminar su periodo como demócrata, digamos. Y lo ideal habría sido ganar el plebiscito del año 88 de quien habla también Vázquez Montalbán. Entonces, llama mucho la atención de qué forma, y en eso me imagino que Alberto puede profundizar al respecto, el manejo de la información, y por eso que es tan interesante una presentación como esta en una escuela de periodismo. Entonces, termino aquí mi presentación y dejo con ustedes a Alberto Villamando. Alberto, te agradezco mucho, porque está de paso en Santiago por unos días, que participe con nosotros. Yo voy a cambiar de silla y te dejo aquí compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, bueno, primero a Pedro, al doctor Reyes García, por su generosa invitación a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago. Es la primera vez que vengo a Santiago, la primera vez que vengo a Chile. Me hace mucha ilusión estar en este campus. Y yo creo que, bueno, este entorno, pues incluso tiene mucho más sentido, ¿no? Esta presentación. Yo doy clase de literatura y de lengua en una universidad americana, en Kansas City, donde el trabajo del docente, del hispanista, supone dar mucho contexto histórico, explicar cuáles son los antecedentes de la época, en el caso de la transición, pues hablar no solamente de antecedentes históricos, sino del marco ideológico que se estaba fraguando desde los años 60, que para un estudiante estadounidense de 20 años resulta muy, muy ajeno por su propia historia, porque la historia estadounidense ha ido por otros derroteros, ¿verdad? Entonces, hablar de la transición, hablar de la evolución de Vázquez Montalbán tiene mucho sentido y yo creo que como encaja muy bien en esta biblioteca, con estos carteles de Fortín Mapocho, un periódico que yo no conocía, pero que hubiera interesado de gran manera a Vázquez Montalbán, ¿no? Porque efectivamente, como ha dicho Pedro, ¿no? Se engarzan muy bien las épocas, el final de la dictadura franquista, el comienzo de la dictadura de Pinochet y el papel que tienen los intelectuales y los escritores y los comunicadores, ¿no? En todo esto, con las limitaciones a las que se ven sometidos, ¿no? Y que no dejan de ser de actualidad, yo creo, por lo menos de actualidad, el pensar, el reflexionar sobre todo ello, ¿no? Bueno, como se ha mencionado, esta charla se centra en la figura pública de uno de los intelectuales más conocidos en España de la segunda mitad del siglo XX, que es Vázquez Montalbán, a quien muchos en Chile seguramente conozcan más en su faceta de escritor de novela negra, de novela policiaca, como el creador del detective Pepe Carballo, un detective muy sui generis, que en algunas de sus novelas, como hablaremos, interactúa o dialoga también con la política chilena. Pero quiero ampliar el foco aquí porque Vázquez Montalbán constantemente se planteó el papel del intelectual como comunicador, el papel en la sociedad del intelectual como comunicador y crítico. Este tema es central en su obra, no solamente en su obra de ensayo, que es amplia, sino también en su crónica periodística, que es muy amplia también, y en la de ficción, por la que es tal vez más conocido, ¿no? Este interés suyo es un reflejo y una reacción de su obra ante los cambios sociales y políticos en España. Es decir, va evolucionando con el tiempo y reacciona frente a su contexto. Como quiero plantear, la variedad de géneros en los que se movió, porque en esta escuela obviamente va a interesar más su parte de periodismo, pero sus otros géneros, la poesía, la ficción, también manifiestan un concepto muy particular de lo que es la comunicación. Vázquez Montalbán nace pocos meses después de la Guerra Civil Española, en 1939, en Barcelona, en el seno de una familia migrante. Sus padres eran de Galicia y de Murcia, que eran los lugares de origen más frecuente en esa época, de migrantes a Barcelona, que habían llegado una década antes. El signo de la guerra, la represión y la cultura popular que intenta sobrevivir a este trauma, una cultura popular que incluye desde la música, música como la copla, los seriales de radio o el fútbol, son ejes que desde la perspectiva de este niño de barrio obrero, de este barrio como era el Raval, barrio obrero entonces, ahora es muy diferente, ahora marcan su obra y su compromiso político. Vázquez Montalbán conoce a su padre por primera vez a los cinco años, cuando éste sale de la cárcel por haber militado en el Partido Socialista Unificat de Cataluña. Éste era como el brazo catalán del Partido Comunista Español, que tenía este nombre. Y el mismo Manuel entrará a formar parte de esta organización a edad temprana, cuando se empiezan a organizar las primeras células en la universidad donde él estudia filosofía y letras. Pensemos que en 1956 es cuando se empiezan a producir los primeros movimientos estudiantiles tras la guerra, el Partido Comunista había sido aniquilado, el Partido Anarquista, que había sido muy importante, había sido aniquilado. El Partido Comunista entra en la clandestinidad desde Francia y va a ser durante la dictadura el más activo y el más organizado de todos los partidos antifranquistas, mucho más que el Partido Socialista, que también había sido aniquilado. Y bueno, en esa época los campus universitarios eran lugares autónomos, es decir, la policía no podía entrar libremente, tenía que darle permiso el rector, pero muchas veces incumplen esa norma y no eran raras las escaramuzas, los enfrentamientos de la policía a caballo, en fin. Hay muchos documentos gráficos al respecto. Franco había prohibido los partidos políticos con la excepción de lo que se llama el Movimiento Nacional, que es la organización que integraba los diferentes subgrupos del lado que había ganado la guerra y que integraban los principios de la falange española, que era un partido que había creado a principios de los años 30 José Antonio Primo de Rivera, siguiendo el modelo de Mussolini. Estos principios, los principios del Movimiento Nacional, son los que tenían que jurar los periodistas durante el régimen y para muchos trabajos, si quería ser funcionario, en fin, había que jurar estos principios. Y son los que Vázquez Montalbán tuvo que jurar cuando termina la Escuela Oficial de Periodismo. Él era muy joven y al mismo tiempo combinaba los estudios de Filosofía y Letras con los de la Escuela Oficial de Periodismo. Ya como estudiante de primer año había sido detenido por la Brigada Político-Social en el 59 por escribir en un muro de la universidad la letra P de protesta. Había sido detenido por eso. Dos elementos básicos aquí en su juventud fueron sus pasiones, la poesía, digamos su primera actividad literaria y cuyo primer libro publica en el 67, pero ya había escrito desde antes, y el periodismo al que empezó a dedicarse en 1960 a los 21 años, cuando empieza a escribir en prensa del régimen como la prensa o el español. En este momento existían otras rotativas como el ABC o la Vanguardia, que eran periódicos muy importantes pero que pertenecían a grandes familias, evidentemente en consonancia ideológica con el régimen, pero a veces con diferencias porque eran más monárquicos, eran de una ideología un poco más monárquica y muchas veces era la lectura de la élite. Bueno, y estos dos periódicos, el ABC la Vanguardia, habían pasado temporalmente a manos del gobierno republicano de izquierdas. Desde el principio de su carrera como periodista, Vázquez Montalbán empieza a significarse políticamente y como muestra un investigador francés Salgado, que analiza el informe de la policía sobre Vázquez Montalbán, este no para de crecer, no paran de llenarse comentarios y de todo el seguimiento que le están haciendo. En 1962 es acusado en un tribunal de guerra de perjurio e injurias contra el jefe de Estado. Vázquez Montalbán dice que lo habían detenido por cantar Asturias patria querida. Esta canción, que no es política en origen, se había ido adquiriendo un carácter político con el tiempo, pero también podemos ver como incluso el más mínimo gesto de su versión era castigado de manera muy dura. Y se le pide su inhabilitación profesional como periodista y se le quiere condenar a tres años de cárcel y a su joven esposa, que también estaba implicada, seis meses y un día, así como a otros amigos y colegas de profesión. En esta fotografía, en la izquierda podemos ver a este grupo. Vázquez Montalbán es la persona de la derecha con lentes y, bueno, en principio iba a estar tres años en la cárcel. A raíz de la muerte del Papa Juan XXIII, se le reduce la pena, como una gracia, a 18 meses, que es el tiempo que pasa en la cárcel. En la diapositiva tenemos en la parte de la derecha la portada de la novela Los papeles de Admundsen, que escribe tras su experiencia en la cárcel y que ha permanecido inédita hasta este momento. Se publicó, creo que, el año pasado. En la época en la que la escribe, justo después, no hubiera sido posible publicarla, pero tampoco quiso publicarla cuando llegó la democracia. Y es una novela de más de 400 páginas, escrita en clave, digamos, cambia los nombres de los lugares, pero es evidente que es un prisionero político que está casado recientemente y cuya pena va a suponer una crisis en el matrimonio y una crisis también ideológica. Bien, es precisamente en la cárcel donde escribe su primer libro de no ficción, un informe sobre la información que va a reeditar y añadir en los años siguientes. Y se va a convertir en una especie de casi de manual para periodistas, muy crítico con el estado del periodismo y con los márgenes de libertad del periodista. Se trata de una declaración de intenciones de su ética profesional y de su frustración ante el estado censor. Y cito, el profesional de la información como profesional de la cultura que es, esto lo ve muy claro, o sea que información y cultura van de la mano, se ve sometido en todo el mundo a un juego policíaco de alternancia, bueno o malo, en el que pasa de la manipulación integradora a la drástica represión. El sistema le garantiza un nivel de vida aceptable y le somete a una serie de estructuras condicionantes integradoras. Entonces, pensemos un poco en su trabajo como periodista en periódicos del régimen, ¿verdad? Cómodo, ¿no? Una posición que podría ser cómoda. En caso de que el profesional de la información descubra que los molinos de viento son gigantes realmente y enristre la lanza, entonces cae sobre él todo un mecanismo represor en el que actúan mancomunados el estado, la empresa y todas las superestructuras cómplices. Vemos también aquí un poco la terminología marxista, ¿verdad? Se trata de un diagnóstico de la crisis de la comunicación en un contexto dictatorial, ¿no? De censura política, pero también capitalista, de intereses económicos. En el caso español, la censura oficial le correspondía al Ministerio de Información y Turismo, que tiene un nombre bastante irónico, ¿no? Ministerio de Información y se dedicaba a la censura, donde pasaba, donde los textos se pasaban a censores, en muchos casos religiosos, pero no siempre, que revisaban todo tipo de publicación, de textos antes de ser publicados, especialmente los de mayor alcance, es decir, los periódicos, pero también la literatura y el cine, ¿no? Todo lo que se tratara de, digamos, más media o tuviera un impacto en un público amplio, ¿no? Los años posteriores a la cárcel son muy duros para Paz que Montalbán como escritor por su inhabilitación profesional. Tiene que buscarse la vida traduciendo libros, gracias a amigos. Y es redactor en la enciclopedia Larousse, que fue una iniciativa cultural, ¿no?, en donde había un plantel de escritores muy interesantes, muchos de ellos antifranquistas, que solo podían trabajar ahí, pero que fue también, digamos, un ambiente donde crecieron muchas ideas, muchas obras posteriores, ¿no? Y empieza a escribir con seudónimo crónicas en revistas, lo que se llamaría femeninas, como Hogares Modernos. Y no es hasta 1969 cuando empieza a colaborar en la revista Triunfo. Este es un momento en el que hay un cambio político importante. Hasta entonces, como habíamos dicho, la censura oficial era previa a la publicación. Es decir, que los editores tenían que enviar los textos antes de ser publicados. Esto se aplicaba, digo, con rigidez en los medios masivos, pero en los años más duros, digamos, los años 40, principios de los 50, estaba prohibido hablar en la prensa, por ejemplo, de hambrunas o desastres naturales de cualquier tipo porque implicaba poner en entredicho el discurso triunfalista del régimen. Entonces, cualquier cosa que fuera negativo en la economía, sobre todo, estaba prohibido. Por supuesto, cualquier crítica al jefe del Estado. Pero incluso, para ver un poco el proceso de reformulación ideológica, cuentos tradicionales como el de Caperucita Roja, en los primeros años de la dictadura pasó a ser Caperucita Azul porque el rojo tenía connotaciones políticas. Después se cambia, pero digamos que era una revisión constante de todo tipo de libros y de textos que podían entenderse con el mismo mensaje anti-régimen. Con la nueva ley de prensa del año 66, la censura pasa a ser posterior a la publicación. Eso significa que autores y editores, editores sobre todo, se podían atrever a ser un poquito más directos, pero también se arriesgaban al secuestro de ejemplares y a multas cuantiosas para las editoriales. Es decir, que les enviaban los libros ya publicados y, bueno, si el censor pensaba que estaba fuera de lugar, pues tenían que eliminar páginas o simplemente impedir la venta. Como consecuencia de todo esto tenemos un proceso de autocensura. Los autores se autocensuran para evitar males mayores. Y esto ya venía de antes y en el caso de la ficción por ejemplo, ficción no solamente escrita sino también el cine evitaban las menciones directas a la guerra civil, a la república, es decir, toda la historia anterior a la dictadura había desaparecido y se producía un discurso y se producía un discurso mucho más críptico, digamos, para entendidos, con pequeñas marcas en el texto que podían ser entendidas pues como de guiños. Abundaba mucho la elipsis y el simbolismo. Estamos hablando de, por ejemplo, la novela social de fines de los años 50. Sin embargo, en esta época un poco con este auge en el año 66 de la nueva ley de censura, gran número de publicaciones van a aparecer, más modernas, más progresistas, como Cuadernos para el diálogo, que era una revista democristiana, siglo XX y otras que se fueron politizando cada vez más hasta la muerte del dictador en el año 75. Esto es muy interesante porque, bueno, estas revistas fueron básicas, fueron una base fundamental para crear comunidades de lectores, para crear un discurso antifranquista, pero una vez que llega la democracia desaparecen de un día para otro, ya no encuentran lectores. Volviendo a la revista Triunfo, pues se trataba de una revista en origen de entretenimiento y cine que poco a poco en los años 60 empieza a centrarse en política internacional. Estados Unidos, China, la lucha de los derechos civiles, independencias de antiguas colonias en África, por ejemplo, el tema del feminismo internacional, también Chile, América Latina. Era una revista muy, muy al día de todo lo que estaba sucediendo, muy bien conectada y al no poder exponer de manera crítica lo que ocurría en España, pues lo hacían con respecto al tema internacional. Como el mismo Vázquez Montalbán decía, llevar un número, un ejemplar de triunfo bajo el brazo en la calle, se convirtió en un símbolo de resistencia porque, como digo, creaba esta comunidad de lectores, era un símbolo de concordancia ideológica. Una nota para los investigadores, es muy importante el acceso a los textos, a los archivos y, bueno, esta revista se digitalizó hace unos años y resulta, bueno, una fuente de un grandísimo valor. Entonces, es algo que hay que recuperar también, como investigadores, este material que es precedero, que está muy apegado a la actualidad, que parece que deja de tener relevancia y, sin embargo, en su momento, para los que nos interesa la historia, tener acceso a estas fuentes es fundamental. Es también el momento en el que se crean, digamos, al calor de esta nueva ley de la censura, se crean nuevas editoriales como Anagrama, Tusquets, Lumen y que empiezan a publicar autores extranjeros de las últimas jornadas, otros autores, muchos autores latinoamericanos. Este es el ambiente de la Ghost Divine de Barcelona que ha mencionado Pedro que he estudiado con anterioridad, que es una élite cultural, digamos, que son los hijos de la clase alta barcelonesa, que se vuelven rebeldes, que tienen acceso a un pasaporte, que pueden viajar a Francia, pueden viajar a Londres, pueden viajar a Nueva York y conectan mucho con la élite intelectual italiana del momento y empiezan a innovar en un momento que es un desierto cultural y traen cine experimental, nuevas corrientes en arquitectura, en urbanismo, en la edición, como decíamos, y en general de la cultura visual. Son muy importantes a la hora de la cultura visual. Adelantamos que aunque Vázquez Montalbán conoce a todos ellos, es amigo de varios de ellos también, la distancia de clase era muy manifiesta porque, como digo, Vázquez Montalbán venía de la clase obrera, su padre había estado en la cárcel y las propias herramientas críticas del marxismo que utiliza Vázquez Montalbán lo vuelven muy crítico con las actitudes políticas de este grupo que era marxista en la teoría y no tanto en la práctica. Era un grupo muy protegido. En las fotos se ve primero el ambiente a mano derecha, el ambiente un poco festivo de este grupo de los encuentros en las playas de Cadaqués. también es el momento de la revolución sexual, de los movimientos hippies. Era el momento también en que Barcelona se convierte en un centro de publicación del boom latinoamericano. Muchos de ellos, de nuestros escritores importantes, viven en Barcelona esos años. Donoso, Carlos Fuentes pasa por ahí, García Márquez vive ahí cuando gana el premio Nobel, por ejemplo. Vargas Llosa eran amigos en ese momento y después hay una serie de rupturas. ¿Por qué viven ahí? Porque Carmen Balcels era su agente literaria y era quien los cuida y es cuando se crea el concepto de agente literario y también se crea este marketing del boom latinoamericano con autores que la verdad no tenían mucho en común literariamente pero que funciona muy bien como producto. Y tenemos ahí uno de los artículos a los que escribió Vázquez Montalbán encontrado haciendo una crítica de esta Ghost TV desde la amistad pero también desde el conocimiento. Volvemos a esta. Bueno, en 1969 al calor de este nuevo ambiente político acelerado por el turismo masivo que llegaba a España el desarrollo económico la influencia creciente de la televisión la aparición del bikini que esto es muy importante porque en un país con una moral tan férrea las turistas que venían del norte de Europa trayendo este tipo de ropa pues fue una revolución la píldora anticonceptiva también es otra revolución los Beatles los hippies de Ibiza entonces también Vázquez Montalbán empieza una serie de crónicas periodísticas en triunfo que van a tener un enorme éxito bajo el título general de crónica sentimental de España que se publica en varios meses. en sus páginas el autor se proponía recuperar la historia personal de gran parte de la población que había sido olvidada aplastada por la historia oficial de los vencedores de la guerra civil y que había sido sometida al silencio y al borrado ideológico se publicaría poco después como libro en cuyo prólogo el autor señalaba que su intención era llamar a las cosas por su nombre y poner nombre a las cosas que no lo tenían para hacer frente a este juego de nombrarlo innombrable y acercarse al tabú sin recibir el castigo Pázquez Montalbán tenía que desplegar una serie de recursos ya conocidos como la elipsis la connotación o el eufemismo pero también la ironía del contraste entre la cultura de evasión feliz de esos años 40 y la dureza de la realidad española en este caso tenemos la imagen del medio tenemos una de las páginas que se publican en triunfo donde aparecen pues se mezclan escenas del cine comercial de la época y una imagen de Madrid bueno pues aquí se mezcla la frivolidad del cine de estas comedias de digamos poco problemáticas ¿verdad? pero si leemos el pie de foto de esa postal de Madrid que parece pues bastante agradable la gran vía la gente caminando bien él menciona Madrid era una ciudad de un millón de cadáveres esto es una cita a un poema de Damaso Alonso uno de los poetas de la generación del 27 que hace referencia a la guerra civil el contraste con toda esta multitud que va a su trabajo es fuerte pero hace un guiño también a toda esa historia literaria que había sido borrada donde formaba parte García Lorca Luis Tarnuda poetas que habían muerto poetas que habían sido exiliados como Alberti ¿no? entonces el contraste resulta muy fuerte ¿era posible realizar una censura? no porque está citando un texto poético y en general pues se está hablando de cine de entretenimiento ¿verdad? pero es un esfuerzo también de contrastar constantemente al describir la década de los 40 la perspectiva elegida es la del pueblo llano cuando dice se estaba vivo y no todos podían decir lo mismo no obstante a pesar de la banalidad de por ejemplo la canción comercial de la época se reinterpretan esos materiales que habían sido considerados hasta entonces subculturales es decir poco dignos de estudiarse como habíamos dicho ¿no? como las coplas que era un género musical un poco vinculado al flamenco de una que era había hecho muy famoso una cantante Concha Piquer y que eran canciones donde la voz la voz poética era una mujer normalmente una mala mujer es decir una prostituta una trabajadora sexual que está recordando un amor perdido esto aparecía esto se escuchaba en las radios lo escuchaba la gente lo escuchaban las mujeres mientras trabajaban en casa pero también proporcionaban una experiencia estética y una experiencia vicaria de aventuras que no podrían cumplirse en un momento de una moral muy rígida ¿verdad? Hablaba de marineros altos y rubios como la cerveza cuando en España nos dice Vázquez Montalbán la talla media del hombre en esa época era de un metro cincuenta y ocho ¿no? la fantasía de la ficción así bueno los temas servían para exponer de manera velada una crítica al sistema donde bueno pues la zarzuela pervivía como un género dramático musical que desarrollaba un falso entusiasmo y el cine y la música desarrollaban una mitología lo que llama Vázquez Montalbán una mitología de la alimentación y de la bebienda ¿no? incluso de la lotería nacional ¿no? es de lo que se cantaba esta mitología era el negativo de la realidad la autarquía las desigualdades sociales el contrabando los años cincuenta continúa en la serie son por el contrario descritos como fútbol y tecnicolor Vázquez Montalbán es uno de esos pocos críticos uno de esos pocos intelectuales de izquierdas que aboga por el fútbol el fútbol también había sido considerado un material desechable alienante por la izquierda y él lo reivindica ¿no? y habla por ejemplo como en los años cincuenta aparece en la literatura de consumo en los cómics también otro medio que había sido vilipendiado aparecen héroes con distintas dialécticas dice él como el coyote el guerrero del antifaz que es como una respuesta española a los superhéroes estadounidenses que en este caso luchaban contra los musulmanes en la edad media o otros personajes como Roberto Alcázar y Pedrín que eran unos personajes totalmente fascistoides que se dedicaban a dar tremendas palizas en esos cómics ¿no? con un elemento ideológico bastante fuerte con el Tecnicolor llega al cine el desembarco del cine americano el American Way of Life y esas películas que transmiten opulencia y un bienestar burgués y donde aparecen nuevas mitologías sexuales Ivonne de Carlo Abba Gardner que fueron tan importantes para la generación para la educación sentimental de la generación de Pazquez Montalbán el cine como dice él fue la máquina del deseo para esa generación que creaba un marco en el que se fraguaba un erotismo insatisfecho cuya represión provocaba que aumentara la sexualidad de las películas un caso de ellos fue la película Gilda que no sé si le suena con Rita Hayworth que es una película donde bueno donde es famosa cuando se quita el guante y está bailando ¿no? bueno pues fue un gran éxito de la época pero como había una censura oficial del cine se recortaban los fotogramas si era necesario se creó la leyenda de que esa película tenía escenas todavía más fuertes que habían sido eliminadas después cuando llega la democracia se descubre que no que la película era la que era ¿no? pero la imaginación del público quería ver uy perdón quería ver mucho más lo que existía ¿no? la década siguiente es la de los 60 y que él llama los felices 60 ¿no? de manera irónica esta es una esta es escrita de manera mucho más crítica y sin nostalgia ¿no? porque está hablando de el germen de los nuevos tiempos el plan de desarrollo económico y la aparición de una nueva figura ese español medio convertido en Superman del consumo se deja paso a una crítica más aguda contra el nuevo paradigma del neoliberalismo pragmático introducido por lo que él llama la revolución cultural de los tecnócratas aunque Franco era jefe del Estado había una serie de gobiernos que iban variando ideológicamente siempre en la derecha y a partir de los años 50 en los años 60 tenemos los tecnócratas del Opus Dei que tienen una bueno una mentalidad mucho más pragmática en lo económico y bueno aquí Vázquez Montalbán utiliza el término marxista relacionado con Mao para aplicárselo a ellos ¿no? bien continúo bueno en este en este momento ¿no? de desarrollo económico donde parece que lo que nos va a salvar va a ser el consumo más que la ideología sugiere que esa confusión nacional esas superaciones que no superan nada empujan a una reivindicación que él dice el derecho de ser subnormal esto es lo que dice ¿no? bueno hay que reivindicarlo con este ejercicio de crónica entre lo histórico y lo periodístico Vázquez Montalbán engarzaba varios elementos por una parte está haciendo una crítica cultural a Van la Lettre como un precedente de los estudios culturales que se desarrollan en Reino Unido en los años 80 o de los análisis semióticos de Roland Barth en Francia o Carlos Monsiváis en México está realizando una reevaluación de la cultura de masas bajo la nueva mirada del concepto de lo camp que era un concepto que había señalado Susan Sontag en los finales de los 60 o de la relectura de materiales hasta entonces desechados como el cómic que también Humberto Eco defiende por esa época y lo que está haciendo también es establecer una memoria colectiva a través de los referentes y la cultura material que reivindicaba un pasado borrado una educación sentimental cuyo ejercicio de recuperación también era político pero al mismo tiempo que era como una era una resistencia a la cultura del franquismo folclórica histórica fácil de consumir también era una divergencia de las lecturas estrictas del marxismo que veía en la cultura popular y demás ejercicios de alienación de falsa conciencia recordemos que durante su estancia en la cárcel Vázquez Montalbán comienza ya su alejamiento del partido del partido con P mayúscula que es el partido comunista y de su disciplina empieza a alejarse del partido del que recibía críticas y cuando sale en libertad condicional se materializa su expulsión del mismo recordemos de nuevo esas palabras con las que termina su crónica sentimental el derecho a ser subnormal en esa España de fines de los 60 capitalista que mantiene la estructura política del 39 este va a ser un punto central en el pensamiento de Vázquez Montalbán como escritor como comunicador y como intelectual a la par que escribía estas crónicas publicaba libros sobre medios como el libro gris de televisión española las noticias y la información o la vía chilena al golpe de estado todos ellos del año 73 tenía una enorme capacidad de trabajo o como la penetración americana en España del año siguiente esta escritura político periodística y cercana a la literatura de urgencia porque él utilizaba materiales periodísticos del momento continuó después en los años 90 2000 con y Dios entró en La Habana cuando llega con la visita del Papa a Cuba o Marcos el señor de los espejos sobre el subcomandante del movimiento zapatista esta idea del libro reportaje en 1970 se produce un acontecimiento en el campo literario español la publicación de la antología nueve novísimos poetas españoles un verdadero terremoto en el status quo que da la voz a una serie de poetas la mayoría de Barcelona que convierte el cine de Hollywood la música popular o el arte decadente en materiales para expresar su crítica al régimen su melancolía o su angustia vital no todos eran tan políticos Vázquez Montalbán es uno de ellos y como en su crónica sentimental hace un homenaje a la generación de sus padres en sus poemas recordando las canciones escapistas y dramáticas que escuchaban en la radio a la hora de la cena la poética con que prologa estos poemas es una declaración de principios no solo por la relevancia de la poesía sino sobre todo por la inoperancia del régimen y dice la poesía como está organizada la cultura no sirve para nada esto es lo que dice él mismo en su poética pero dice también en mis primeros versos pedía libertad pan justicia enseñanza gratuita y amor libre yo en mi adolescencia era muy tigre de papel y muy reformista tigre de papel se refiere a esta expresión de alguien que es muy reivindicativo en lo teórico y luego en la práctica a lo mejor pues no se atreve a la acción ahora escribo dice como si fuera idiota única actitud lúcida que puede consentirse un intelectual sometido a una organización de la cultura precariamente neocapitalista dice después la cultura y la lucidez llevan a la subnormalidad y continúa para pasar después a enumerar la alienación la alineación la alineación alineación o sea estoy hablando de un partido de un equipo de fútbol no la alienación política sino en ese momento los jugadores de fútbol que tenía el Barça o sea después de decir todo esto empieza a enumerar todos los jugadores del Barça es la cultura del espectáculo estamos en los 60 principios de los 70 pero ya es la cultura del espectáculo ¿qué puede hacer un escritor en esa época? ser idiota no le queda otra este proceso evolutivo hacia la subnormalidad como lo denomina participa de esa falta de esa falta falta de normalidad de democrática en España en ese momento es decir la subnormalidad por falta de normalidad pero también del bloqueo que el intelectual crítico esa figura que viene del 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 de del 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 siglo XIX esa idea del del intelectual que acusa que expone y que sufre con la posmodernidad un bloqueo frente a la euforia del mercado ese mismo año desarrolla esta idea en un elocuente manifiesto subnormal que evidencia la alienación del ciudadano ya no por su vínculo con la estructura laboral industrial sino por el consumo que termina por convertirlo dice en un extraño robot incapaz de reaccionar sin la previa estimulación dirigida este texto lo divide en dos partes la teoría y la práctica y en él aparece como incluye como personajes que hablan entre ellos dialogan el revolucionario del mayo francés con Bendit Lenin aparece también aparece el filósofo Adorno el torero Luis Miguel Dominguín aparece Groucho Marx aparecen los dos Marx ¿verdad? Karl Marx y Groucho y es una especie de bodevil donde se expresa de manera un poco cómica y trágica la desesperanza del intelectual crítico frente a lo que llama la sociedad caldea y dice el deber de todo intelectual subnormal consciente del precario equilibrio de la tolerancia que le justifica es decir le dejan existir es saber abastecer a la sociedad de todas las chucherías que dan realce al escaparate de la prosperidad es decir la poesía un poquito de poesía una novela interesante nada que suponga pensar demasiado ¿verdad? no obstante en este nuevo enfoque alejado de una estética realista y de la confianza en que en que la historia teleológica o sea de que llegará a un fin a una liberación a pesar de este nuevo enfoque él mismo dice en su prólogo que compañeros suyos de militancia dijeron que su libro olía a fascismo y esto bueno viniendo de alguien como Vázquez Montalbán pues que ha hecho muy bien sus lecturas marxistas puede que parezca que me estoy alejando del tema de la comunicación y el periodismo pero creo que hay que entender estos textos teóricos como los poéticos como las mismas crónicas que he mencionado antes porque son parte de un todo donde se reflexiona sobre el papel del comunicador y su ética frente a la censura oficial y la presión del mercado el desarrollo el desarrollo de la subnormalidad hacia el final de la dictadura toma un giro hacia la ficción criminal en el año 72 crea el personaje del detective Pepe Carballo que es barcelonés como él de origen gallego como él quien tras una militancia juvenil en el partido en el partido comunista como el mismo como el mismo Vázquez Montalbán es represaliado pero es captado después por el gobierno estadounidense para hacerse miembro de la CIA tras la experiencia regresa a Barcelona pero ya como detective privado su primera novela es Yo mate a Kennedy que es como habíamos dicho antes como ese mismo tono de Bodeville de política ficción pero se va a dar cuenta que el personaje va a crecer que tiene una hondura y va a aparecer en posteriores entregas en un tono más realista en una conversación con el hispanista José Colmeiro él decía el autor decía que el personaje del detective que en inglés una de las denominaciones del detective es private eye el ojo privado ¿verdad? el que mira pues este este personaje le servía a él para como observador del cuerpo social del cuerpo de la sociedad como una especie de cuerpo alguien que está en un estado en un espacio liminar alguien que está entre o en los márgenes alguien que no es catalán de pura cepa es decir que es inmigrante que es habitante de Barcelona alguien cuya pareja por ejemplo es una trabajadora sexual es decir no tiene una vida normal burguesa y cuyo ayudante es un antiguo ladrón de poca monta es decir es un personaje que está fuera de la sociedad ¿verdad? pero gracias a eso es capaz de observar críticamente la sociedad a través de los casos que desarrolla y deambular por la ciudad observamos la realidad social y la política de la España de la transición y la democracia la especulación inmobiliaria la lucha sindical en las barriadas de extra radio en los mares del sur que es una de las mejores novelas las luchas por el poder en el seno del partido comunista recién legalizado en asesinato en el comité central esto es además un ajuste de cuentas que él hizo ¿no? o sea él escribe una novela sobre el partido comunista donde el dirigente es asesinado o sea es una persona real pero la asesina en la ficción también la Barcelona Olímpica del año 92 la irrupción del VIH en el laberinto griego hasta incluso se produce una internacionalización del personaje cuando acude a Argentina para resolver casos con ramificaciones políticas de la época de la dictadura en Quinteto de Buenos Aires o incluso ya casi en el 2000 cuando llega a Afganistán cuando ya hemos pasado el 11 de septiembre en la Milenio Carballo una de sus últimas obras antes de su muerte Carballo el personaje es un personaje postmoderno un personaje postmoderno que realiza un ejercicio de renuncia está realizando un ejercicio de renuncia política en sus novelas porque en cada una de ellas siempre hay un momento en el que quema un libro de su biblioteca tiene una excelente biblioteca de su época joven cuando era un gran lector de libros de poesía de política y en cada novela elige cuidadosamente uno de esos volúmenes con los que está muy emocionalmente conectado y lo quema como un sacrificio al pasado es un sacrificio de su educación sentimental y de su militancia política desaparecida sacrifica la masculinidad tópica de las ficciones criminales como de Raymond Chandler y de otros este tipo de detectives que son muy duros un poquito machistas bueno pues Carballo se dedica a ser un gourmet él es un excelente cocinero digamos una actividad vinculada a lo femenino y sin embargo sus novelas también aparecen varias excelentes recetas por cierto que luego reunió en un libro pero sin embargo no renuncia a la violencia él como personaje no es violento pero sí describe la violencia del sistema social económica que muchas veces no es sutil solo hay un caso solo hay un caso en sus novelas donde él llega a matar a alguien y de nuevo resulta como una especie de ajuste del sistema ante alguien que no iba a ser acusado que no iba a recibir ninguna penalización que iba a ser totalmente bueno iba a salir libre ¿no? bien hasta su muerte en 2003 como señala David Barba en una semblanza que escribió el año pasado Vázquez Montalbán publicó 9000 artículos en 40 años repartidos en 21 publicaciones de todos los colores políticos pero también fue capaz de crear un personaje que ha encontrado ecos en otros personajes como Montalbano no sé si conocen al detective comisario Montalbano de Andrea Camilleri eran muy Camilleri eran muy buenos amigos o en el detective Velasco Arán de Paco Ignacio Taibo el escritor mexicano son detectives sureños en el sentido de que son hedonistas un poco melancólicos y que nunca se sorprenden ante la corrupción social o política es decir bueno hemos pasado de la crónica periodística a la ficción guión crónica porque sigue hablando de la realidad ¿verdad? Cabe preguntarse qué ocurre cuando desaparece en 2003 una figura tan influyente como él en el campo cultural y en la columna periodística que era respetado por lectores y políticos de diferentes tendencias ideológicas un caso parecido podría ser el de escritores como Antonio Gala que muere ha muerto hace menos años pero sus publicaciones eran hasta los 2000 y Francisco Umbral puede que no les suenen pero estos tres tenían columnas periodísticas diarias eran muy leídos y eran muy muy influyentes todos ellos por cierto editados por la editorial Planeta aunque la editorial Planeta pues sus directivos son más bien conservadores ¿verdad? Estos escritores eran todos de izquierdas muy reivindicativos incluso escribían en periódicos conservadores ¿no? Su digamos legitimidad había llegado hasta ahí una vez que estos intelectuales orgánicos desaparecen podríamos pensar que serían sustituidos por otras plumas más jóvenes en esta jerarquía del capital cultural sin embargo la misma crisis de los medios y la llegada de las redes sociales y de otras maneras de recibir la información o simplemente de no recibirla puede dar a pensar que esta posición de autoridad intelectual se ha desdibujado ya no tenemos esos columnistas incontestables tenemos pero bueno digamos que tienen que competir con otros medios fuertes ¿no? Repasar la obra de Vázquez Montalbán no es solamente seguir el hilo político de medio siglo sino también seguir repensando el concepto del intelectual comunicador en nuestra época un tema sobre el que seguro que Vázquez Montalbán escribiría hoy en día muchas gracias muchas gracias Alberto la verdad que muy interesante por mi parte personalmente descubro con más detalles un autor y un personaje yo pensaba en la medida que escuchaba de qué forma o sea en qué momento de la historia de la que le tocó vivir los 40 años murió joven 63 años a mí me parece joven podía hacer un análisis positivo de lo que estaba viendo ¿no? o sea y es difícil porque si estamos en una dictadura digamos es bien difícil entonces claro en eso no es pregunta tal vez comentario en qué un intelectual crítico un escritor un periodista que tiene esa libertad para escribir porque no es un periodista que trabaja en una empresa qué difícil en qué momento se puede hablar bien de la sociedad ¿no? de lo que está pasando en la historia en ese momento lo otro que estaba pensando cuando tú hablabas que hay una la novela la única novela en realidad de Lemebel Tengo Medio Torero que relata de manera muy muy yo diría incluso divertida la visita de Pinochet a la muerte de Franco no sé si te acuerdas ¿no? donde Pinochet es tratado como un paria además es bien interesante él pensó que iba a ser relaciones internacionales pero bueno yo tendría lo primero que comenté y pensaba a medida que cuando justamente tú ibas terminando qué pasa con quién hace ese trabajo ahora como que no hay respuesta tú lo dejas abierto y en ese sentido también me pregunto cuál es el rol cuál es el rol del es una pregunta permanente ¿no? del intelectual incluso del investigador o incluso qué podemos esperar de los estudiantes de periodismo en el futuro de su visión de la sociedad de lo que está pasando de qué pueden escribir qué les puede preocupar etcétera no sé cómo lo ves tú por supuesto es que ese es un tema que bueno si te dedicas a la docencia es importantísimo ¿no? cómo comunicas a esa nueva generación cómo lo hace relevante sobre todo porque tú como profesor puedes poner cualquier currículum y tienen que hacer un examen y van a tener que estudiarlo y ya está pero cómo qué va a quedar de todo eso cómo van a ser lectores críticos cómo va a ser ese material que tú le estás dando que ya sea histórico que sea teórico cómo va a ser relevante la literatura en fin esto es una pregunta que yo me hago muchísimo ¿no? además bueno se producen varios obstáculos que en nuestras carreras en la investigación nos hemos vuelto muy especialistas muy nichos muy técnicos entonces es otra barrera que se pone para que esa misma información llegue a la gente y llegue a los estudiantes de una manera interesante el currículum se ha hecho también muy especializado muy poco humanista en el sentido de que ahora establecemos menos puentes entre disciplinas que se podrían ayudar mucho más y yo me encuentro con el tema añadido de que yo doy clase a estudiantes cuya cultura y cuya lengua no está alejada de estos ámbitos ¿no? cómo lo hace relevante también ¿no? cómo haces para que sigan leyendo lo importante no es lo que estás dando tú en clase sino que estás creando lectores autónomos que van a seguir siendo lectores y van a seguir siendo escritores por su cuenta ¿no? y bueno pues te encuentras con que tienes que empezar a hablar de la ficción y su conexión con la salud mental por ejemplo ¿no? o sea relacionarlo con temas que les interesan a ellos ¿no? el tema es un tema que hay que debatirlo en clase con ellos mismos porque bueno cómo los estudiantes encuentran las fuentes ¿no? cómo se documentan yo me he encontrado en situaciones en las que hablaba con los estudiantes me decían que bueno tenían que preparar una presentación y se habían ido a TikTok a encontrar fuentes no se habían ido a la biblioteca donde está todo en la página web o sea no tienes que ir físicamente a la biblioteca tienes que ir y sin embargo había preferido esta estudiante irse a TikTok a buscar información sobre ese tema ¿no? es decir un tema que te explican en 15 segundos 20 segundos ¿no? bueno ¿cómo haces para comunicarles de una manera bueno que no provoque rechazo que tal vez debería irse a otras fuentes ¿no? que tiene que seguir investigando ¿no? y al mismo tiempo seguir estar abierto de mente porque puede que nosotros mismos tengamos una cuenta de TikTok y hagamos un contenido que sea también interesante es decir no estoy juzgando todo ¿no? yo creo que es un debate que hay que tener no solamente con los estudiantes sino también con nuestras administraciones para crear espacios de discusión y de interacción donde las humanidades y la filosofía por ejemplo la ética pues esté también conectada ¿no? no tengo una respuesta la verdad que no porque yo creo que nos estamos reinventando y ahora llega la 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 inteligencia artificial claro la inteligencia artificial para complicarlo todo mucho más ¿no? la presencia yo creo que la presencia y la discusión en presencia en el directo es algo básico ¿no? Está bien muchas gracias hace poco estuvo acá en la escuela un grupo de estudiantes de un colegio ¿no? niños y justamente entraron a la biblioteca y vieron el cartel que dice Pinochet tiene que obedecer y punto y uno de ellos me dijo ¿quién es Pinochet? y claro yo viví crecí nací un poquito antes de la dictadura entonces me pareció que era impresionante la pregunta que me hacía pero lo relaciono con lo que tú dijiste de tus estudiantes norteamericanos digamos que entiendo también hay estudiantes ahí de origen latinoamericano ¿no? sí que para ellos también a pesar de estar en el mismo país es otro mundo entonces es un desafío por un tema de tiempo simplemente exacto sí y que impone yo creo que no es necesariamente malo pero que nos exige a nosotros ser capaces de una manera sucinta ¿no? de explicar cosas muy complejas porque porque las generaciones cambian y las generaciones de nuestros padres vivieron otras cosas que pues no no hemos conocido ¿no? y hemos tenido que aprender de alguna manera leyendo o accediendo a materiales ¿verdad? entonces tenemos que ser capaces de explicar pues eso conceptos políticos históricos de una manera muy muy sucinta para diferentes públicos ¿no? no es fácil no es fácil no sé si hay algún comentario o pregunta ya hola buenas muchas gracias por la presentación yo tenía una pregunta que bueno vimos que Vázquez Montalbán mezclaba diferentes elementos de la cultura popular con la alta literatura ¿no? con la alta literatura perdón poesía con fútbol habló de gastronomía o habló del concepto de Locamp ese concepto maravilloso de Susan Sontag ¿cómo cree que esa fusión de contenido enriqueció la obra literaria de Vázquez Montalbán y también su obra periodística y si considera que ese enfoque sigue vigente? claro estamos en la época principios de los 60 Bodrillard empieza a escribir también sobre la posmodernidad pues es la preponderancia de la imagen del marketing ¿no? de la publicidad y esta es una generación que está muy al día de lo que se está publicando como comentábamos antes hablando un poco de de otras publicaciones ¿no? eran o no del libro que había escrito sobre Chile que estaba muy bien documentado claro era una época que no existía digamos un acceso no había internet pero sin embargo eran redes de escritores de periodistas muy bien conectadas y que traducían rápidamente que leían en otros idiomas y que están muy al día entonces Vázquez Montalbán está reflejando un poco los discursos las discusiones teóricas que están que está teniendo lugar sobre ese tema de la posmodernidad o previo a la posmodernidad de de la crisis de las ideologías de de cómo ya estamos en un segundo nivel donde hay un elemento de ironía una distancia una distancia y tenemos el elemento de Locamp que es una manera de leer una manera de interpretar más que de una manera de producir ¿no? y donde pues Terence y Moïse y otra gente también está haciendo pues un discurso de de nostalgia pero con con ese con ese elemento Camp ¿no? fue fundamental para su educación sentimental fue fundamental para su obra y para su poesía si tú lees su poesía es un ejercicio de Camp donde utiliza pues eso pues música popular de la época pero aparece después un referente político pero después hay un elemento de humor y hay un juego con el lector de reconocimiento de citas ¿verdad? pero a un nivel más digamos no sé no tan complicado no tan elitista como otros ¿no? fue fundamental su obra crónica sentimental de España es eso es una lectura Camp pero donde se demuestra también que él había hecho su tarea y había leído todos estos libros teóricos del marxismo y donde es capaz de identificar pues también esos no solamente el elemento de la alienación ¿no? donde bueno el entretenimiento te sirve para para olvidarte de tu lugar en la estructura social pero también añade ese elemento sentimental como gracias a ese pequeño descanso que tengo puedo tener una experiencia vicaria puedo imaginarme estar en otro lugar puedo imaginarme pues tener un escape a la realidad de este momento es fundamental o sea el tema Camp y esa ironía postmoderna es fundamental en su obra sin duda gracias bueno gracias gracias bueno yo creo que ha sido muy interesante la verdad que es también un desafío ¿no? seguir trabajando o estudiando a Manuel Vázquez Montalbán te agradezco mucho tu presencia y participación Alberto y espero que podamos vernos pronto en otro evento muchas gracias muchas gracias a todos aplausos